El Partisanismo La construcción de ideologías sin correlato material en la realidad La democracia representativa dispone del aparato del Estado y los medios de comunicación al alcance de personas con intereses estratégicos para crear interpretaciones ideológicas de la vida civil. El representativismo, por su naturaleza, busca generar en los individuos relatos sociológicos que los lleven a apoyar ideologías y a votar por los actores que las defienden, sin que con ello se aborden los problemas sociales tangibles o materiales. La búsqueda de votos por parte de los actores autodenominados representantes y la necesidad del ciudadano de encontrar en su representante un interlocutor válido conduce a procesos masivos de manipulación ciudadana que da tránsito al partidismo o al partisanismo. El partisanismo es el fenómeno más claro de desempoderamiento del ciudadano como individuo autónomo. Limitado a las ofertas representativas, el ciudadano termina ofreciendo fidelidad a causas que son la marca de los partidos políticos o los representantes. La fidelidad al partido político es por su parte el mayor logro del político de profesión, captando la capacidad de discernimiento y acción del individuo a un contrato tácito de lealtad que no tiene ninguna explicación en el mundo real, más allá de la promesa de que éste representará sus intereses. Sin embargo, el concepto de que un individuo represente los intereses de otro es claramente ilógico, en cuanto a que los intereses de cada individuo velan por su propio bienestar y por su naturaleza están en permanente negociación con los intereses de otros individuos libres. El partisanismo de la democracia representativa Es por ello un fenómeno que no puede justificarse a sí mismo como empoderador del individuo, ya que la concesión del individuo a que otros representen sus intereses es por su propia condición el sometimiento de éste a las decisiones de otra persona o de un partido político. En la sociedad, los individuos deben tener la capacidad permanente de negociar sus propios intereses con los intereses de los demás, de manera que el proceso de coordinación social se complejiza y da lugar a la construcción de cadenas de acoplamiento de intereses multifuncionales, plurales, utilitarios para cada actor de acuerdo a sus propios objetivos individuales, competitivos, instrumentales, en permanente desarrollo y sofisticación. El representativismo, con el sofima de la transposición de los intereses de una persona en otra persona, coarta la capacidad crítica y emisaria del ciudadano como agente activo del proceso democrático real. Adicionalmente, refuerza la posición de privilegio del representante, legitimado por una legislación, el monopolio de la fuerza y una bandera ideológica que se impuesta a la población a través de su capacidad de influencia económica y social, y a través de los medios de comunicación que legitiman el esquema debido a sus propios intereses en asocio con los denominados representantes. La consecuencia es la construcción de sociedades sin individuos identificados con su capacidad autónoma de acción y negociación horizontal permanente con otros individuos. El desconocimiento de la naturaleza de la persona como agente social estratégico, racional y coherente con su capacidad y naturaleza cognitiva. Por ende, la simplificación de las complejas interacciones permanentes y democráticas de la verdadera vida social, que es a su vez la razón que acompaña las crisis de los sistemas sociales fallidos. ¡Gracias! 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 Gracias.